Las relaciones con las deudas son una de las más desagradables que quizás la mayoría ha tenido que experimentar, en mayor o menor escala. Y es que la inclusión financiera y la educación financiera son metas que el Ecuador no ha alcanzado. De hecho, según un estudio realizado por la defensa de los deudores, dos de cada diez ecuatorianos está sobreendeudado. Es decir, que su nivel de ingresos no logra cubrir sus deudas. Por eso, hoy en la billetera de BN vamos a revisar qué se recomienda para el manejo de las deudas. Primero, debemos realizar el bendito presupuesto, que seguramente es algo que ya has escuchado antes, pero que culturalmente no es algo que hacemos. Para ello, debemos identificar todos nuestros ingresos e incluso anotar nuestros gastos e identificar cuáles son fijos y variables. Para ello, podemos emplear el modelo 50-30-20, que consiste en que el 50% de tus ingresos totales debe ser destinado a los gastos fijos. Es decir, a aquellas necesidades que no se pueden dejar de pagar. Como el arriendo, los servicios básicos, la comida, etc. Mientras que el 30% puedes destinarlos a los gastos variables, que prácticamente son aquellos gustos, actividades de ocio que tú realices. Y por último, el 20% se debe destinar a ahorro o inversión. Y claro que este método no puede ser aplicado en muchas realidades, ya que existen muchas personas e incluso familias completas que tienen que experimentar día a día el desafío de poder cubrir sus necesidades. Aún así, existen otras recomendaciones que te permitirán administrar tus deudas. Recordar que el valor máximo en el que te puedes endeudar es del 40% de tus ingresos. Después de ese porcentaje, será muy difícil que puedas salir de aquello. Que puedas distinguir entre un gasto y una inversión. Anotar todos los gastos que realices para que de esta manera puedas analizar tu propio consumo. Y de esta manera realizar una evaluación y un monitoreo constante de aquello que estás gastando. Finalmente, esto te ayudará a hacer planificaciones a largo plazo y posiblemente permitirá cumplir los objetivos que te plantees. Dejar de utilizar tarjetas de crédito o utilizar una pero de una forma adecuada. Al final, la tarjeta de crédito, a pesar de que tiene sus ventajas, es una forma de gastar dinero que no tienes. No dejar que una deuda vaya en aumento. Aunque al inicio tengamos que ajustarnos un poco, es mejor que la cancelemos lo antes posible. De hecho, un método muy efectivo es la bola de nieve. Que consiste en ordenar tus deudas de menor a mayor. Que puedas pagar el mínimo en cada una de ellas, pero que siempre sigas abonando a la deuda menor. Hasta que puedas culminar con el pago de todas tus deudas. Desde las más pequeñas hasta las más fuertes. Anota este consejo y podrás tener más orden en tus finanzas. Por cierto, ¿alguna vez has tenido una clase de educación financiera? ¿Y por qué crees que en Ecuador se habla tan poco sobre este tema? Además, si quieres conocer más detalles sobre lo que hemos mencionado en este video, déjalo en la caja de los comentarios. Y no te olvides de compartir este video en tus historias, darle like y suscribirte a este canal.